Siempre amigo, Ray Castillo 30 de abril de 2019 Región Manzanera del Estado Chihuahua, país, México Hace bastante viento En época de primavera Último día del mes de abril Mes de la floración En huertos de manzano Esperando que ya no se vayan a emplear Excesivamente los calentones De saludazo siempre amigo, Ray Castillo Y de salud Nos tenemos basura y cuidemos el agua Es un día con demasiado viento El clima está así templado Tanto fresco, leve Sin nubes en el cielo Ya esperando El calor El establecimiento formal de la primavera La razón de los videos es para evidenciar la modificación del clima A causa del uso excesivo de calentones Y muchas personas También Nos afecta el agua Gracias Estos videos son tomados diarios Durante época de primavera Durante las mañanas Gracias